¿Te has preguntado por qué visten a las niñas de rosa y a los niños de azul? ¿Se trata de una tradición ancestral? Así fue desde el principio de los tiempos. Yo soy Pepe Pulido y esto es Código Espagueti al servicio de la comunidad. La elección de estos colores para definir los roles de género, junto con el forzado amarillo para la incógnita de los nonatos, es relativamente nueva y es un mito que debemos desechar lo más pronto posible. En resumen, la definición de un rol de género a partir de estos colores es una estupidez inventada por el capitalismo para vender más y más. De acuerdo con la historiadora Jo Boe Poletti, autora de Pink and Blue, Telling the Girls from the Boys in America, hasta 1884 las convenciones sociales del mundo occidental dictaban, en su mayoría, que tanto niños como niñas usaran vestidos blancos, una especie de ropones, hasta los 6 o 7 años de edad en la que también se les realizaba su primer corte de pelo. Sin embargo, las improntas sociales y económicas decidieron que esto debía cambiar para que fuese más fácil identificar el sexo de los infantes a simple vista, pero todavía no se llegaba a la convención actual. Al contrario, según Pauletti, el azul era halagador para las rubias, el rosa para las morenas, o el azul era para bebés de ojos azules y el rosa para bebés de ojos marrones. En 1927 la revista Time realizó una encuesta en los grandes almacenes principales de Estados Unidos. Querían saber qué colores asociaban con las niñas en sus líneas de ropa. Las respuestas se volvieron bastante confusas porque, en algunos estados, se había definido el color azul para las niñas y el rosa para los niños. En otros era al revés. Las cosas no estaban nada claras. La asociación entre color de ropa y género no se estableció hasta la década de 1940. Los baby boomers fueron la primera generación en ser criada bajo el precepto de que los niños debían vestir como sus padres y las niñas como sus madres, al menos en Estados Unidos. La popularización del rosa también tenía, hasta cierto punto, el mensaje de que todo estaría bien. Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres usaban colores negros, azules y otros tonos oscuros para trabajar en las fábricas. En casa, las vestimentas también eran de colores obrios. Posteriormente, primeras damas, actrices y demás figuras relevantes de la sociedad comenzaron a engancharse con el color rosa y así se fue relacionando el color a las mujeres. Eva Heller explica en su libro Psicología del color que, en Alemania, si bien la distinción entre colores surgió fuerte en la década de 1920, no fue sino hasta la década de los 70 que se generalizó en todo el mundo. En la década de los 80, las cosas quedaron establecidas por primera vez en la ropa para bebés. Azul para los niños y rosa para las niñas. Y no solo en la ropa, los juguetes y productos varios como pañales también estaban definidos por esa distinción de color. Paoletti explica que esto se debió, en parte, a la popularidad de las pruebas de ecografías para saber si la madre esperaba hombre o mujer. Si los padres sabían el sexo de su hijo o hija, comprarían más productos de determinado color. Los fabricantes de productos para bebés, ropa, sábanas, cunas, pañales, juguetes, se pusieron a crearlos. No hay una sola prueba científica que diga que hombres o mujeres prefieren usar un color u otro. El género no tiene absolutamente nada que ver con esto. Al igual que la idea de que las niñas deben jugar con Barbies o juegos de té y los niños con soldados, etc. No debería importarnos nada de esto y deberíamos dejar de asignar roles sociales para todos, sobre todo cuando se habla de género. Si este video te fue de utilidad, no olvides compartirlo, dejar un comentario y darle like. Gracias por ver el video.